Hola que tal amigos, vamos a hacer un tutorial de esta cuequita que es yo no sé está en la tonalidad de mi menor, entran las notas de mi menor, si séptima, se mayor, sol mayor esas notitas entran, entonces empezamos con la introducción que es siempre de la mayor la, sol, si séptima, mi menor, la mayor, sol mayor, si séptima y mi menor si séptima y mi menor, si séptima y mi menor, empieza cantando, yo lo sé, mi menor porque si séptima, tan mala conmigo, si sé mayor, pero llorarás amargamente, sol mayor cuando me vayas, si séptima, cuando me ausente, mi menor, de nuevo si sé mayor pero llorarás amargamente, sol mayor, cuando me vayas, si séptima, cuando me ausente la segunda parte es lo mismo, habías dicho, mi menor, que te quiero, si séptima, no, eh yo te aborrezco, mi menor, supa y apachum, se mayor, tu cuibar mixta, yo si anapachum, si séptima y mi menor pero llorarás amargamente, sol mayor, sol mayor, sol mayor, si séptima y mi menor Y lo mismo Pero llorarás amargamente Cuando me vaya Cuando me ausente Bueno amiguitos, espero que les gusten los tutoriales